Es un aumento insignificante, no son los aumentos salvajes de otro momento, es simplemente una cuestión técnica, un 5%, un 4,5% creo que es este último aumento, es por necesidades técnicas. Presidente, ¿se atrasa el pacto político a raíz de...? ¿Están previstos algunos otros apuntes en las tareas públicas, por ejemplo? No, por ahora no. Presidente, ¿se atrasa el pacto político a raíz de cruces de declaraciones entre usted y el doctor Menem? Perdón, y el doctor Alfonsín. No, 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 estas son situaciones normales en un mundo como el nuestro, que vive en el ámbito de la democracia, de la libertad. Si todos uniformáramos nuestros pensamientos, cae la democracia y cae la libertad. ¿Qué opina de una eventual precandidatura como gobernador de Saúl Valdini? Bueno, yo estuve leyendo que es una posibilidad, no hay ninguna prohibición en la Constitución Nacional ni en las leyes que se han dictado a partir de la Constitución que les prohíba al compañero Valdini ser candidato a gobernador, a presidente o a lo que él ambicione. Señor Presidente, ¿cómo toma el hecho de que los jubilados se han acogido en gran número a la propuesta que ha hecho el gobierno para pagar en cuotas los juicios que en su momento lo habían ganado? ...confianza en el gobierno.